El cadáver de Hania Noelia Aguilar, la niña hispana de 13 años que fue secuestra por un individuo frente a su residencia en Carolina del Norte, fue hallado en un pozo según informaron las autoridades y el FBI, el 29 de noviembre. La historia de Hania Noelia conmovió a la comunidad ante lo macabro de los hechos ocurridos en la mañana del 5 de noviembre en Rosewood Mobile Park, en Carolina del Norte. Incluos, un vídeo publicado por el FBI muestra el auto en el que desapareció la menor. La hermana de la víctima relató a una estación local WRALY que, de pronto, de la nada vino el hombre y se la llevó. FBI informó que el hombre se andaba en una camioneta Ford Expedition con placa NWS-984 de dicho estado. En días recientes se supo que el padre de Hania Aguilar no podrá viajar a Estados Unidos para asistir al funeral de su hija. A Noé Aguilar, el padre de la estudiante de 13 años secuestra y asesinada le fue negada la visa para viajar de Guatemala a Carolina del Norte. Naime Salem, abogada del padre de Hania, explicó a CNN en español que solicitó una visa de emergencia en la embajada estadounidense en Guatemala y le fue negada. Anthony Avalos, de 10 años, que murió tras ser torturado y abusado por su madre y su padrastro, dijo la policía. Hedder Barron, de 29 años, y su esposo, Karim Leiva, de 32, están presos bajo cargos de asesinato, abuso y tortura. El hermanito de 7 años testificó que era forzado a pelear con el menor hasta lastimarlo. Juan David Ortiz, agente fronterizo, de 35 años, fue acusado de asesinar a cuatro mujeres en Laredo. Las víctimas fueron, Melisa Ramírez, de 29 años, Claudina Luera, de 42, Griselda Alicia Hernández, de 35 y a una transexual conocida como Niki Enriquez, de 28. El individuo podría enfrentar condenado a pena de muerte. Edit post.